Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 24 de Mayo Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abrán, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Salmo, capítulo 47, versículos del 8 al 10. Esta es la época de las bromas, de los cristianos que se reúnen para comer. Son pocos los que se toman las cosas en serio, sobre todo su cristianismo. Si no haces que la gente se ría, no vas a lograr que vuelvan. Nuestro lema es, dales lo que quieran y nos darán lo que queremos. A menos que los haga reír durante un minuto, a menos que los haga reír durante un minuto, se aburrirán y no volverán más. Lo que me molesta de todo, eso es que cada uno de nosotros será llamado ante el inefable, para comparecer y rendir cuentas de nuestras vidas. Ese ambiente no será adecuado para chistes ni bromas. Dios siempre se toma todo en serio, y más todavía en ese momento. ¿Qué haremos entonces? Hay un camino para que el hombre pueda llegar a ese sublime lugar, una forma que nos preparará para ver la santidad allá arriba. Nuestros himnos nos animan a seguir ese camino que nos preparan para la temible presencia de Dios. Tal vez por eso, los himnos no sean tan populares en estos días. Pero, ¿cómo podría yo, hijo de la noche y la ignorancia, entrar en el lugar santísimo del cielo y estar ante Dios? Solo inclinándome en humilde reverencia ante ese temible santísimo. Esto es lo que nos prepara para ver la santidad allí. Los hijos de la ignorancia y de la noche podrán habitar en la luz eterna por medio del amor eterno. Tomás Vine Oremos Oh Dios, estás sentado en tu trono con serafines, querubines, ángeles, arcángeles, principados, potestades y criaturas que no han caído. Ellos pueden soportar la dicha ardiente, pero es porque jamás han conocido un mundo caído como este. Amén. 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 Gracias.